¡Gol Buster! ¡Hola Buster! ¿Qué es eso que ves en el cielo? ¡Oh, wow! ¡Es el trineo de Santa! ¡Va muy rápido! ¡Oh, oh! Creo que se va a estrellar. ¡Rápido Buster! ¡Ve a ver si Santa necesita ayuda! ¡Wow! Ahí están el trineo y los renos. ¡Y mira! ¡Ahí está Santa! ¡Oh, rayos! ¡El trineo está roto! ¿Ahora cómo entregará Santa todos los regalos a tiempo? Me pregunto si habrá algo que Buster pueda hacer. Creo que Santa tiene una idea. Me pregunto qué tiene en mente. ¡Wow! ¡Santa está sentándose en Buster! ¿Y qué es esa diamantina mágica que tiene ahí? ¡Oh! ¡Salud, Buster! ¡Muy bien! ¡Ahí van! ¡Cuidado con ese árbol! ¡Espera! ¡Wow! ¡Buster está volando! ¡Justo como el trineo de Santa! ¡Ahora pueden entregar los regalos a tiempo! ¡Mira! ¡Es Scout! ¿De dónde salió ese regalo? ¡Buen trabajo, Buster y Santa! ¡Ahí está Diglett decorando el árbol de Navidad en el centro! ¡Feliz Navidad, Diglett! ¡Ahí está Terry en su granja! ¡Buster y Santa le dejaron un regalo a él también! ¡Wow! ¡Ya entregaron todos los regalos! ¡Bien hecha, Buster! ¡Ayudaste a Santa! ¡Ahora él está de regreso en el Polo Norte! ¡Es ese polvo mágico de nuevo! ¡Oh, ya veo! ¡El polvo mágico es lo que hace que Buster vuele! ¡Feliz Navidad, Buster! ¡Miren! ¡Es Buster el autobús! ¡Parece que se está divirtiendo volando ese cometa! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Scout accidentalmente chocó con Buster y ahora el cometa está volando lejos! ¡Estoy segura de que Scout no quería hacerlo, Buster! ¡Miren! ¿Qué es esto? ¡Es una carta para Santa! ¡Pero no ha sido entregada! Creo que Buster tiene una idea. Entregará la carta él mismo para asegurarse de que llegue a Santa de forma segura. ¡Oh, no! ¡La carta! ¡Fiu! ¡Gracias por la ayuda, Robin! ¡Ahí va Buster! ¡Es un largo y difícil camino al polo norte donde vive Santa! ¡Y es muy frío! ¡No te vayas a perder, Buster! ¡Oh! ¡Casi estás ahí, Buster! ¿Qué es esto? ¿Marcas de renos? ¡Mira! ¡Es Santa! ¡Buster llegó! ¡Santa está saludando, Buster! ¡Ve a darle la carta! Buster manejó un largo camino para entregarla. Veamos qué dice. ¡Wow! ¡Le pide a Santa que le dé un cometa a Buster de Navidad! ¡De parte de Scout! ¡Qué gran amiga es Scout! Creo que Santa sabe qué hacer. ¡Bien hecho, Buster! ¡Es la mañana de Navidad! ¡Despierta, Buster! ¡Oh! ¡Oh! ¡No hay nada bajo el árbol! ¡Tal vez Santa estuvo muy ocupada! ¡Espera! ¡Ahí está el regalo! ¡Feliz Navidad, Buster! ¡Y ahí está! ¡Justo como lo pidió Scout! ¡Un cometa para reemplazar el que perdió Buster! ¡Gracias, Scout! ¡Qué gran y considerado regalo de Navidad! ¡Miren! ¡Son Buster, Scout y Digley! ¡Es la víspera de Navidad! ¡Y están emocionados de que llegue Santa con los regalos! ¡Es momento de dormir! ¡Santa no vendrá si ustedes siguen despiertos! ¡Oh, oh! ¡Es ese villano escurridizo Bandit del autobús! ¿Qué está planeando ahora? ¡Ahí está Santa poniendo los regalos bajo el árbol! ¡Debe estar muy ocupado esta noche! ¡Oh, no! ¡Bandit está robando todos los regalos que están debajo del árbol! ¡Es un villano completamente! ¡Ahora se está escapando! ¡Ups! ¡Merece eso! ¿Ahora qué es lo que ve? ¡La estrella de Navidad dorada! ¡Robará eso también! ¡Oh, rayos! ¡Está intentando jalarla y sacarla del árbol! ¡Miren! ¡Ahora Bandit está enredado! ¡Le tomará mucho tiempo desenredarse! ¡Le tomó toda la noche! ¡Pero Bandit ya está libre! ¡Ahora está escapando con los regalos! ¡Oh, pobre Buster! ¡Todos los regalos han sido robados! ¡Se ve tan triste! ¡Bandit es el peor! ¡Pero esperen! ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo Bandit? ¡Miren! ¡Bandit está regresando todos los regalos bajo el árbol! ¡Tal vez no es tan malo después de todo! ¡Yay! ¡Los regalos sí están aquí después de todo! ¡Buster está muy contento! ¡Feliz Navidad! ¡Ahí está Santa! ¡No se ve muy contento con Bandit! ¡Pero qué es esto! ¡También puso un regalo para Bandit bajo el árbol! ¡Bandit se lo ganó por haber regresado los regalos! ¡Hiciste lo correcto, Bandit! ¡Feliz Navidad! ¡Vengan todos y escuchen el cuento de Buster el hechicero! ¡Ahí está Buster el autobús! ¡Parece que está manejando por el bosque encantado! ¡Pero esperen! ¿Qué es eso ahí? ¡Creo que es un libro de hechizos! ¡Wow! ¡Buster puede usarlo para hacer magia! ¡Miren! Son Scout, Terry y Jessie en la plaza. Creo que Buster intentará hacer algo de magia. ¡Veamos! ¡Wow! ¡Un sombrero de mago! ¡Buster está haciendo magia! Me pregunto... ¿Qué hechizo puede usar para ayudar a Terry? ¡Abracadabra! ¡Wow! ¡Buster hizo que crecieran las plantas! ¡Buen trabajo, Mago Buster! ¿Qué otros hechizos tendrá en el libro? ¿El de abeja? ¡Oh, miren! ¡Buster convirtió a Scout en una abeja! ¡Le está gustando mucho volar por ahí! Creo que Jessie también quiere volar. ¿Qué hechizo tendremos para eso? ¿Burbujas? ¡Excelente! ¡Jessie está flotando en su propia burbuja! ¡Buen trabajo, Mago Buster! ¡Oh, miren! ¡Tiene mucho sueño! ¿Es momento de una siesta, Buster? ¡Oh, oh! Creo que algo salió mal. ¡La magia está fuera de control! ¡Rápido, Buster! ¡Tienes que regresar todo a la normalidad! ¡Apúrate, Buster! ¡Piu! ¡Todos los hechizos fueron cancelados! Pero no creo que los amigos de Buster estén muy contentos con él. Buster está regresando el libro de hechizos a donde lo encontró. Creo que eso es buena idea. ¡Y ese es el fin del cuento de Buster el hechicero! ¡Gracias por escuchar! Buster, despierta. ¡Hay un copo de nieve! ¡Eso solo puede significar una cosa! ¡Debe estar nevando! ¡Guau! ¡Está nevando! ¡Sí! ¡Pero espera! ¿Dónde está el árbol de Navidad? ¡Oh! ¡Ese no nos va a servir! ¡Oh, mira! ¡Es un amigable petirrojo! ¡Me pregunto qué está diciendo! Creo que quiere que Buster lo siga. ¡Oh! ¡Quiere ayudar a Buster a encontrar un nuevo árbol de Navidad! ¡Esos no están del todo bien! ¡Guau! ¡Ese se ve increíble! Buster está de acuerdo. ¡Ese es un gran árbol! ¿No es así, Buster? ¡Con cuidado, Buster! ¡Está tambaleando! ¡Sigue así, Buster! ¡Ya casi lo logras! ¡Guau! ¡Allí vamos! Buster lo transporta de vuelta al garaje. Me pregunto si entrará. Se ve muy grande. Ten cuidado con las vueltas, Buster. ¡Oh, no! ¡Buster! ¡Mira detrás! ¡Has perdido el árbol! ¡Mira detrás de ti! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, Buster! ¡Da la vuelta! ¡Oh, no! ¡El árbol se está alejando! ¡Rápido, Buster! ¡Intenta alcanzarlo! ¡Ahora está rebotando entre todas las luces de Navidad! ¡Esto no está nada bien! ¡Rápido, Buster! ¡Deprisa! ¿Crees que Buster lo logrará? ¡Oh, no, Buster! ¿Qué le sucede a tu árbol de Navidad? ¡Mira cómo salta por el aire! ¡Qué suerte, Buster! ¡Eso es un alivio! ¡Se ve genial! Y al menos ahora no tienes que decorarlo. ¡Qué árbol de Navidad fantástico! ¡Y qué bueno que llegó en una pieza! ¡Allí está Terry Scout! ¡Han venido a celebrar las fiestas junto a Buster! ¡Bien hecho! ¡Y feliz! ¡Buster y el abuelo visitan la Tierra de las Maravillas Navidenas! ¡Mira todos esos puestos! ¡Wow! ¡Buster realmente quiere ganar ese osito de peluche! ¡Le pregunta al abuelo si pueden jugar! ¡Tienen tres oportunidades para derribar las latas! ¡Ups! ¡Buster erró! ¡Oh, vaya! ¡El último de sus tres lanzamientos! ¡Lo intenta! ¡Oh, no! ¡Volvió a errar! Buster está molesto. Pero creo que el abuelo le puede enseñar a Buster algunas técnicas de lanzamiento. La clave para alcanzar el objetivo es tomarte tu tiempo. Primero respira lenta y profundamente. Luego apuntas, te agachas y lanzas. ¡Wow! ¡El abuelo derribó las latas! Ahora le toca a Buster. Toma una respiración lenta y profunda. Apunta. Se agacha. ¡Y lanza! ¡Hurra! ¡Buen lanzamiento, Buster! Ahora es momento de ir a ganar a ese oso de peluche. ¡Listo y oh, vaya! ¡Buster no se tomó su tiempo! Necesita respirar lenta y profundamente. Apuntar. Agacharse. ¡Y lanzar! ¡Hurra! ¡Buster lo logró! ¡Bien hecho, Buster! ¡Y aquí está su premio! ¡Buster está muy orgulloso de sí mismo! ¡Felices fiestas, Buster! Buster no se ve muy contento. Vayamos a ver qué le sucede. Parece que Buster está aburrido. Se quedó sin cosas para hacer. ¿Escuchan eso? ¡Sí, es el amigo de Buster! ¡Robin el pecho rojo! Pero ¿dónde se encuentra? No lo veo en ninguna parte. ¿Ustedes sí? Buster suspira porque no tiene a nadie con quien jugar. ¡Oh, mira! ¡Allí está! Y lleva la dono de Navidad de Buster. Creo que quiere que lo sigas, Buster. ¡Vamos! Veamos qué te quiere mostrar. ¿Qué es eso? Trae una bufanda. ¡Gran idea, Buster! Los dos deberían hacer un muñeco de nieve. ¡Miren cómo usa sus ruedas para apilar la nieve! ¡Qué inteligente eres, Buster! ¡Wow! Ya está tomando forma. ¡Y esa es la cabeza! ¡Bien hecho, Robin! Todo muñeco de nieve necesita su bufanda. ¿Pero y esos trozos de carbón para qué son? ¡Oh, claro! Robin fue por algo más. ¡Oh, sí! Una zanahoria para la nariz del muñeco. ¡Qué muñeco de nieve fantástico! Pero miren, Buster piensa que falta algo. Esa sí que fue una fuerte ráfaga de viento. ¡Miren! Ha llevado un sombrero de copa hacia Buster y Robin. ¡Eso es lo que faltaba! ¡Bien hecho, Buster! Robin está de acuerdo. ¡Oh, wow! ¡El muñeco de nieve ha cobrado vida! ¡Buster está tan emocionado! Ahora Buster puede jugar con sus amigos Robin el Petirrojo y el muñeco de nieve. ¡Felices! ¡Mira! Allí están Buster, Mami y el abuelo. Me pregunto a dónde van en un día tan nevado. ¡Oh, wow! Están yendo a buscar un árbol de Navidad. Hay tantos árboles. ¿Cuál elegirían? ¿Qué es esto? ¡Buster quiere el árbol más grande de todos! ¡Es muy alto! ¡Es hora de llevarlo a casa! ¡Mami está cargándolo en su tráiler! ¡Uf! ¡Parece pesado! ¡Espera! ¡Oh, no! ¡El árbol es demasiado grande y no pasa por la puerta de entrada! ¡Pero espera! ¡El abuelo tiene una idea! ¡Ahora intentan subirlo por la rampa! ¡No, eso tampoco funciona! ¡Pero ahora mami tiene una gran idea! ¡Tampoco entra por la chimenea! ¡Pero el abuelo tiene otra idea! ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Oh, vaya! ¡Siguen sin poder entrarlo! ¡Es demasiado grande! ¡Mira! ¡Es Scout! ¡Ella también está yendo a buscar su árbol de Navidad! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¡Me pregunto qué estará pensando! ¡El abuelo está usando su sierra! ¡Wow! ¡Cortaron el gran árbol en dos! ¡Scout puede quedarse con una mitad! ¡Y la otra pasará por la puerta de entrada! ¡Hurra! ¡Eso es! ¡Ese árbol de Navidad es del tamaño perfecto para la casa! ¡Oh, miren! ¡Son Buster y Scout! ¡Están jugando en la nieve y se divierten mucho dando saltos y giros! ¡Hola, señor muñeco de nieve! ¡Oh, qué es lo que ha visto Scout! ¡Se ve muy emocionada! ¡Me pregunto de qué se trata, Buster! ¡Oh, wow! ¡Es una laguna congelada! ¡Mira cómo Scout patina sobre el hielo! ¡Lo hace muy bien! ¿No es así, Buster? ¡Vamos, Buster! ¿Por qué no lo intentas? ¡Ten cuidado! ¡Oh, pobre Buster! ¡El hielo es muy resbaladizo! ¡Pero eso no detiene a Scout! ¡Mira qué bien lo hace! ¡Creo que Buster tiene miedo de resbalarse en el hielo! ¡Vamos, Buster! ¡No hay nada que temer! ¡Muy bien! ¡Pronto lo lograrás! ¡Y allí va Buster sobre la laguna congelada! ¡Patina muy bien! ¿Los dos se divierten tanto patinando sobre el hielo? ¡Bien hecho, Buster! ¡Impresionaste mucho, Scout! ¡Oh, wow! ¡Miren qué alto salta Buster! ¡Mira, has quebrado el hielo! ¡Se quiebra cada vez más! ¡Y ahora alrededor de Scout! ¡Está atrapada! ¡Buster, qué vas a hacer! ¡Si te acercas, el hielo se romperá! ¡Gran idea! ¡El muñeco de nieve no romperá el hielo! ¡Por favor, muñeco! ¿Los puedes ayudar? ¡Allí va al rescate de Scout! ¡Gran trabajo, muñeco de nieve! ¡Bien pensado, Buster! ¡Creo que Buster y Scout patinaron suficiente por hoy! ¡Gracias, señor muñeco de nieve! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Scout! ¡Hola, Buster! ¡Oh, no! ¡Parece que Buster está enfermo! ¡Hola, Scout! ¡Creo que Scout quiere jugar! ¡Pero creo que Buster no podrá jugar hoy! ¡No se siente nada bien! ¡Rápido, Scout! ¡Busca ayuda! ¡Oh, pobre Buster! ¡Tranquilo! ¡Todos nos sentimos mal de vez en cuando! ¡Oh, miren! ¡Scout ha traído a Amber en la ambulancia para que revise a Buster! ¡Gran idea, Scout! Amber sabrá qué hacer para que Buster se mejore. Parece que Amber en la ambulancia ayuda a Buster a entrar en la cochera. Veamos si puede descubrir qué anda mal. Primero, revisemos las ruedas de Buster. ¡Oh, miren! Esta perdió mucho aire. ¡Hay que inflarla! ¡Así es! Ahora se ve bien. Buster ya parece sentirse mejor. Oh, pero todavía está algo enfermo. ¡Ah, sí! Revisemos la temperatura de Buster con un termómetro. No se ve muy bien, Buster. Es hora de que Amber revise el motor de Buster. ¡Oh, no! Buster tiene una pérdida de aceite. ¡Con razón se siente mal! Amber lo arreglará con su llave. Tranquilo, Buster. Terminará pronto. Solo unas vueltas más. ¡Ahora sí! ¡Gran trabajo, Amber! Parece que Buster ya se siente bien otra vez. Creo que ahora sí puede salir a jugar, Buster. ¡Está muy contento! ¡Ese es el Buster que todos conocemos! ¡Es hora de que Amber regrese! ¡Adiós, Amber! ¡Gracias por ayudar a Buster! Y ahora Buster y Scout pueden salir a jugar. ¡Adiós! Allí van Buster y Scout conduciendo a casa. Espera, ¿qué fue eso? ¡Oh, wow! ¡Es un pequeño reno bebé! ¡Debe estar perdido! ¡Buster intenta animarlo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, creo que quiere jugar! ¡Es un pequeño muy saltarín! ¡Adiós! Ahora Buster está lanzando una bola de nieve. ¡Ups! ¡Disculpa, Scout! ¡Es divertido jugar con nuevos amigos! Ahora Buster construyó una rampa de nieve. ¡Me pregunto qué trama! ¡Rum! Buster va a dar un gran salto. Ahora es el turno de bebé reno. ¡Bush! Ahora le toca a Scout. ¡Ups! ¡Disculpa, Buster! Pero, ¿a dónde se fue el bebé reno? Están siguiendo las huellas. ¡Allí! Estaba jugando a las escondidas. ¿A dónde va Scout? ¡Una gran montaña de nieve! ¡Oh, mira! ¡Es Scout! ¡Vaya! ¡Más huellas de reno! ¡Y son más grandes! ¡Me pregunto a dónde llevarán! Creo que los amigos van a seguirlas. Las huellas serpentean por entre los árboles. ¡Mira! ¡Son Mami y Papi reno! Están muy felices de haber encontrado a bebé reno. Bebé reno se divirtió mucho jugando con Buster y Scout. ¡Pero ahora es momento de despedirse! ¡Adiós bebé reno! ¡Adiós bebé reno! ¡Hasta pronto! ¡Oh, vaya! ¡Es hora del espectáculo de talentos navideño! Bandit se prepara primero. ¡Hará unos trucos de magia! ¡Bien hecho, Bandit! ¡Buster luce nervioso! Creo que tiene un poco de pánico escénico. ¡Pobre Buster! ¡Allí está Scout! ¡El siguiente es su turno! ¡Se la ve muy entusiasmada! ¡Oh, genial! ¡Va a ser malabares! ¡Muy bien, Scout! ¡Oh, vaya! ¡Buster aún parece nervioso! ¡Tiene miedo de subir al escenario delante de toda esa gente! ¡Hurra! ¡Scout terminó su presentación! ¡Ahora es turno de Buster! ¡Oh, pero Buster no quiere subir al escenario! ¡Mami se está preocupando por Buster! ¡No hay nadie en el escenario! Creo que Mami tiene una idea. ¿Qué es esto? ¡Mami está en el escenario! ¡Está alentando a Buster a que la acompañe! ¡Pueden hacerlo juntos! ¡Aquí viene Buster! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Y un año nuevo feliz! ¡Ya todo será reír y cantar! ¡En el año nuevo y en la Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, buen trabajo, Buster y Mami! ¡Eso fue hermoso! ¡Buster está muy entusiasmado por ir a jugar con su mejor amiga Scout! ¿A qué jugarán hoy? ¡Uh, el abuelo tiene un autocontrol remoto! ¡Buster va a controlarlo primero! ¡Rum, rum! ¡Mira cómo va! ¡Ahora Scout quiere intentarlo! ¡Pero Buster quiere seguir conduciéndolo! ¡Oh, oh! ¡A Scout le parece que eso no es justo! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Es el turno de ella! ¡Oh, vaya! ¡Ahora están peleando por el control remoto! ¡Ambos quieren controlar el auto de juguete! ¡Oh no! ¡El auto se estrelló y se rompió! ¡Ahora nadie puede jugar con él! Buster y Scout están enojados el uno con el otro. Ya no están jugando. ¡Qué triste que es cuando los amigos se pelean! ¡Pero un momento! ¡Creo que el abuelo tiene una idea! ¡Le está dando el control remoto a Scout! ¡Y el auto de juguete a Buster! ¡Deberán trabajar en equipo para arreglarlo! ¡Ahora se amigaron! ¡Los amigos siempre se perdonan! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora los dos pueden controlar el auto! Es una noche fría de invierno. ¿En qué andará Buster? ¡Oh wow! ¡Está dibujando fuegos artificiales! ¡Buster está muy entusiasmado porque esta noche irá a observar fuegos artificiales reales! ¡Pero un momento! ¡Se ha olvidado de algo! ¡Un cómodo y abrigado gorro! ¡Muy bien! ¡Es hora de ir a mirar los fuegos artificiales! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Los fuegos artificiales hacen mucho ruido! ¡Oh vaya! ¡Los fuertes sonidos asustaron a Buster! ¡Oh! ¡Pobre Buster! ¡Está temblando! ¿Qué está haciendo mami? ¡Oh! ¡El auto de juguete de Buster también hace ruidos fuertes! ¡Pero eso no da miedo! ¡Oh! ¿Qué es ese ruido fuerte? ¡Es el abuelo con un silbato de fútbol! ¡Buster ama el fútbol! ¡Tampoco le molesta ese ruido! ¿Qué es ese ruido fuerte? ¡Oh! ¡Son palomitas de maíz explotando! ¡Buster ama las palomitas de maíz! ¡Tampoco le molesta ese ruido! ¡Wow! ¡Los fuegos artificiales son tan bonitos! ¡Oh! ¡Tal vez los ruidos fuertes no sean tan malos después de todo! ¡Buster les dará otra oportunidad! ¡Wow! ¡Mira todos esos coloridos fuegos artificiales! ¡Está atardeciendo y el primo de Buster, Bandit, va a venir para una pijamada! ¡Va a ser muy divertido! ¡Primero es hora de un bocadillo! ¡Mami está sacando las galletas de la caja! ¡Buster y Bandit aman las galletas! ¡Eso es! ¡Una para cada uno! ¡Qué delicia! ¡Ahora Mami las guarda, pero Bandit sabe dónde están! ¡Bandit y Buster se divierten mucho jugando juntos! ¡Pero ya es hora de ir a la cama! ¡Quieren quedarse despiertos más tiempo, pero Mami dice que no! ¡Mmm! ¡Creo que Bandit tiene una idea! ¡Ahora todos están durmiendo! ¿Pero qué es esto? ¡Bandit se levanta y Buster también! ¡Van a bajar a escondidas! ¡Oh! ¡Bandit va a robar las galletas! ¡Es muy desobediente! ¡Ups! ¡Mami escuchó eso! ¡Y los descubre! ¡Está muy decepcionada de ellos! ¡No deberían robar galletas! ¡Pero los dos pequeños autobuses lo lamentan mucho! ¡Ahora volverán a la cama como les ordenaron! ¡A la mañana siguiente, Mami prepara un rico y saludable desayuno! ¡Buster y Bandit han comido demasiadas galletas! ¡Esto se ve delicioso! ¡Oh, wow! ¡Buster se ha convertido en un cohete e irá al espacio! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Miren cómo vuela! ¡Muy bien! ¡Lo has logrado, Buster! ¡Estás en el espacio exterior! ¡Qué lugar genial! Creo que Buster quiere ir a explorar el espacio. ¡Mira eso! ¡Es un planeta rojo! ¡Vamos a acercarnos para verlo mejor! ¡Hola, amigo espacial! ¡Apuesto a que ese alienígena nunca había visto a un autobús antes! ¿A dónde vas ahora, Buster? ¡Oh, un planeta amarillo! ¡Es tan lindo con ese gran anillo a su alrededor! ¡Miren eso! ¡Buster correrá sobre el anillo! ¡Veamos qué tan rápido puedes ir! ¡Wow! ¡Eso fue divertido! ¿Qué has visto, Buster? ¡Es un planeta morado! ¡Y es gigante! ¡Wow! ¡Buster da vueltas y vueltas alrededor de los planetas! Alrededor del planeta morado, del planeta amarillo y del planeta rojo. ¡Pero esperen! ¡Oh, no! ¡Un planeta azul! ¡Buster va demasiado rápido! ¡Creo que se estrellará! ¡Oh, qué suerte! ¡Sólo fue un sueño! ¡Estás bien, Buster! ¡Mira! Scout usa su telescopio para observar el cielo nocturno. ¡Echa un vistazo, Buster! ¡Allí está el planeta morado, el planeta amarillo y el planeta rojo! ¡Hola, amiguito espacial! ¡Hola, Buster! ¡Vaya, hoy estás muy embarrado! ¡Es tan divertido jugar en los charcos de lodo! ¡Vamos, Buster! ¡Es hora de ir al autolavado! ¡Estarás completamente limpio en muy poco tiempo! ¡Hola, Tony camión! ¡Ups! ¡Tony desenchufó el cable eléctrico! ¡Oh, no! ¡El autolavado se apagó y Buster está atrapado dentro! ¡Rápido, Scout! ¡Buster necesita tu ayuda! ¡Está realmente atascado! Quizás si le das un empujón... ¡Ah! ¡No funciona! ¡No puede salir! ¡Todo estará bien, Buster! ¡Scout irá a buscar ayuda! ¡Sé valiente! ¡Guau! ¡Aquí viene Scout! ¡Y trajo con ella a Ashley camión de bomberos, Amber la ambulancia y Otis el coche de policía! ¡Ahora estarás bien, Buster! ¡Los vehículos de emergencia están aquí para ayudarte! ¡Creo que Ashley tiene un plan! ¡Sujétate de esa cuerda, Buster! ¡Te sacarán de allí! ¡Ahora todos juntos! ¡Tiren! ¡Con todas sus fuerzas! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Scout ha encontrado el enchufe que se desconectó! Quizás si lo conecta de nuevo... ¡Sí! ¡El autolavado funciona otra vez! ¡Y Buster está libre! ¡Oh, qué suerte! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Te ves muy alegre hoy, Buster! ¿Qué has visto allí? ¡Oh, guau! ¡Una gatita! ¡Es adorable! ¡Con cuidado, Buster! ¡Tú eres muy grande y la gata es muy pequeña! ¡Oh, vaya! ¡Creo que la has asustado, Buster! ¡Me pregunto a dónde va! ¡Eres demasiado grande para pasar debajo de la cerca, Buster! ¡Tendrás que ir alrededor! ¿Dónde se habrá ido esa gatita? ¡Oh, oh! ¡Está atrapada en ese gran árbol! ¡Tienes que rescatarla, Buster! ¿Un trampolín? ¡Qué gran idea! ¡Así la gatita tendrá un aterrizaje suave! ¡Rebota! ¡Oh, no! ¡La gatita rebotó de vuelta sobre el árbol! ¡Intentemos de otra manera! ¡Una red! ¡Gran idea, Buster! ¡Con cuidado! ¡Suavemente! ¡Oh, mira! ¡Una abeja! ¡No te muevas, Buster! ¡No creo que quiera hacer daño, pero...! ¡Oh, vaya! ¡Salud, Buster! ¡Y la red está rota! ¡Volvamos a intentarlo! ¡Un momento! ¡Creo que Buster tiene otra idea! ¡Claro! ¡Buster ha traído a Ashley camión de bomberos! ¡Ella podrá alcanzar a la gatita con su gran escalera! ¡Muy bien! ¡Ahora la gatita estará a salvo! ¡Oh, no! ¡Creo que la gatita está demasiado asustada para bajar por la escalera! ¡Me pregunto qué plan tiene Buster! ¡Ah, sí! ¡El ovillo de lana de la gatita! ¡Ella bajará para jugar con eso! ¡Miren qué feliz está! ¡Aquí viene por la escalera! ¡Muy bien! ¡Sana y salva! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Es el otoño! ¡Y Buster el autobús juega con sus amigos al aire libre! ¡Miren todas las hojas que caen de los árboles! ¡Qué sucede! ¡Creo que Scout ha pensado en un juego! ¡Oh! ¡Scout quiere jugar al escondite! ¡Qué gran idea! ¡Buster, tú puedes contar mientras todos se esconden! ¡Toni el camión se esconde en el granero! ¡Jesse Jeep se oculta bajo esa caja! ¡Digley Excavador cava un pozo detrás de esos arbustos! ¡Rápido, Scout! ¡Necesitas encontrar un escondite antes de que Buster termine de contar! ¡Pero dónde! ¡Tres, dos, uno, listos o no! ¡Aquí viene! ¿Dónde están todos? ¡Buster los va a buscar! ¿Habrá alguien escondido en ese granero? ¡Sí, encontraste a Tony Camión, Buster! ¿Y esas cajas? ¿Se ocultará alguien allí? Supongo que no. ¡Un momento! ¡Parece que esa caja te está siguiendo, Buster! ¡Eso quiere decir... ¡Sí, encontraste a Jessie Jeep! ¡Buen trabajo! ¿Y esos arbustos? ¿Se esconderá alguien allí? ¡Mira, allí está Robin! ¿Viste eso? Me pregunto si... ¡Así es! ¡Encontraste a Digley Excavador, Buster! ¡Genial! Entonces solo queda Scout. Me pregunto dónde se esconde. Espera, ¿notaste algo extraño en ese montón de hojas? ¡Allí está Scout! ¡Bien hecho, Buster! ¡Encontraste el escondite de todos tus amigos! ¡Eso sí fue divertido! ¡Buster, Mami, Autobús y Ash están en el Centro de Juego y Entretenimiento! ¡Qué emocionante! Parece que Buster quiere jugar en el sector de los niños grandes, pero todavía no es lo suficientemente grande. ¡Guau! ¡Esto es grandioso! ¡Ash está muy entusiasmado! ¡Pero Buster cree que ya está grande para estos juegos! ¡Se están divirtiendo mucho! ¡Míralos! ¡Pero Buster no quiere unírseles! ¡Ahora están saltando en el trampolín! ¡Wiii! ¡Eso se ve muy divertido, Buster! ¡Nope! ¡Él no quiere ir a jugar! ¡De qué escapa Ash! ¡Oh, mira! ¡Es Capitán Mami! ¡Rápido! ¡Corre, Ash! ¡Ha escapado a la piscina de bolas! ¡Se ve muy divertida! ¡Ahora Buster quiere unirse! ¡Rápido! ¡El Capitán va a atraparte! ¡Vamos, Buster! ¡Buster está disfrutando mucho de esto ahora! ¡Had el barco, mis valientes! ¿Qué fue eso? ¡Ajá! ¡Son el Pirata Buster y el Pirata Ash al rescate! ¡Escapen! ¡Míralos ir! ¡Ten cuidado, Capitán Mami! ¡El Pirata Buster y el Pirata Ash han salvado el día! ¿Ves, Buster? ¡El centro de juego y entretenimiento fue muy divertido después de todo!